Una nueva etapa para nuestra capital ha comenzado gracias a la implementación del último tramo de 250 metros del emisario submarino que permitirá alcanzar el tratamiento del 100% de las aguas residuales de Lima y Callao. Con la instalación del último tramo submarino el próximo paso será el empalme del tramo terrestre con lo cual la planta de tratamiento de aguas residuales y emisario submarino La Chira estará lista para iniciar sus operaciones. Esta es una de las grandes obras de ingeniería que por primera vez nos llevan a una posición de ser líderes en el sistema en los sistemas de tratamiento de aguas residuales en toda América Latina. Hay otras ciudades del litoral pacífico que tienen tipo Santiago. En la parte colombiana Cartagena hace un tratamiento similar con este tipo de emisarios. En Punta del Este Uruguay también hay un nivel, hay una planta de esta magnitud pero obviamente la población más grande de todo este lado del pacífico que limita con el pacífico y que va a tener este sistema de tratamiento es Lima. Ramón Guapaya, gerente general de Cedapal, consideró que esta importante obra beneficia a todo el Perú. Es un importante paso para el país creo, para los pobladores de Lima y Callao, es un plan de gobierno, es un plan sectorial, el Ministerio de Vivienda hizo un plan fundamentalmente de Cedapal. El tratamiento del 100% de las aguas residuales de Lima a través de esta nueva planta de La Chira, que se compone de un túnel de casi un kilómetro, la planta de tratamiento que es muy grande y también de un emisario de 3 kilómetros y medio, gran obra tecnológica. El proyecto de la responsabilidad social de Cedapal y del gobierno se evidencian con una obra de esta calidad, que va de la mano con lo que es la descontaminación de nuestros mares y el tratamiento de todas las aguas residuales. Calidad de vida es realmente una obra tecnológicamente superior, ingeniería realmente de primer nivel en el mundo y ahora con esto Lima y Callao a través del servicio de Cedapal va a tener el privilegio de ser una de las pocas ciudades del mundo con el 100% de sus aguas tratadas. Esta obra permitirá el tratamiento de aguas residuales provenientes de 18 distritos limeños, que equivale a una población de cerca de 2.655.000 habitantes. Con la instalación del último tramo del emisario submarino, Cedapal da un paso importante para el tratamiento de las aguas residuales de Lima y Callao. ¡Suscríbete al canal!